Estamos ahora de la condena que se dio para el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Freilán Peralta, y también para la llamada o conocida Come Papeles. Ambos recibieron sentencia, Mateo, contanos acerca de esto que se daba después de una note calles y la investigación correspondiente que se estaba dando y por eso se genera la protesta de los estudiantes. Posicionando a familiares, cercanos, incluso personas no competentes a cargos de mucha importancia dentro de la Universidad Nacional de Asunción, quedó comprobado que el ex rector de esta universidad, Freilán Peralta, cometió el hecho punible de lesión de confianza. Por otro lado, se desestimó el hecho, la tipificación que se daba también por otro hecho punible que tenía que ver con la reducción, sin embargo, obviamente esto se dio dentro del proceso de juicio oral y público que tuvo varios argumentos a tener en cuenta, varios testimonios de personas importantes dentro de esta investigación que finalmente lograron llegar a esta conclusión. El tribunal, por unanimidad, condenó a tres años de prisión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para Freilán Peralta y también, obviamente, esto se extendió a la persona más cercana dentro de este esquema que tenía esta persona dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Hablamos de la encargada de recursos humanos, la señora María del Carmen Martínez, alias la Come Papeles, la mujer que había escondido datos importantes en el momento en cuando se realizaba, recordarán ustedes, esta gran manifestación que duró incluso meses por parte de estudiantes que tomaban las distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Esta mujer recibió una condena de tres años y seis meses también de prisión. Obviamente, se comprobó que esta mujer cometió también el hecho punible, no solamente de apropiación de elementos como las tarjetas de débito de las personas que aparentemente cobraban los salarios de forma física por parte de esta persona, sino también se ha comprobado que esta mujer cometió otro tipo de delitos. La resolución que finalmente da el tribunal, Sani, es que esta persona utilizaba a personas, engañaba a personas que no tenían ningún tipo de relación con la universidad, haciéndoles creer que estaban trabajando para ella, pero figuraban dentro de la lista de funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción. Un caso muy llamativo de una mujer que cobraba más de 7.800.000 en papeles. Sin embargo, ella recibía mensualmente nada más 1.500.000 de forma física. Esto es lo que tenemos al respecto al momento en que se daba esta resolución y por supuesto las reacciones por parte de los representantes de las distintas universidades. Fui hasta su domicilio. Me hizo entrega de 1.500.000 guaraníes en el mes de enero del año 2015. Luego de todo el problema, en septiembre del 2015, el señor Edgar Valbuena me llama a su oficina y me da el PIN de la tarjeta de débito. Con mis datos. Me dice que después me van a pasar facilitando la tarjeta que le fuera entregado unos días después por Víctor Espínola, funcionario también de la Facultad de Ciencias Veterinarias. El sueldo grande fue mi sorpresa cuando encuentro la suma de 7.894.000 guaraníes.